¡Hola! ¡Hola! Ya estamos al aire. ¿Cómo están todos? Nosotros somos mente nativa. Vamos a traer un poquito de música para alegrar la cuarentena. Sí, para pasar un buen momento. ¿Qué vamos a tocar, Pancho? Vamos a cantar una canción que se llama Como un limón. Espero que les guste. Dentro de poco va a estar esto en nuestro disco. Así que vamos a hacer un adelanto por acá. ¿Quién quedó colgado bajo el sol? Como un limón. Pudiste ver Mi corazón desgajado Cual si fuere Un fruto tirado Y así fue Que me diste la mano Bajo el sol Bajo el sol Cada estación Hay algo bella en mi habitación Yeah, yeah, yeah En cada estación Siento su aroma en cada rincón Yeah, yeah, yeah Lo que escuché Entre las hojas Entre las hojas de un mando Que me diste la mano Que me diste la mano Y así fue Y así fue Que me diste la mano Y así fue Un fruto tirado Y así fue Yeah, 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 en cada estación, soy todo ese aroma en cada rincón, yeah, 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 en cada estación, hay algo bella en mi habitación, yeah, yeah, yeah. Como un limón para todos ustedes. Qué buena onda. Qué buena onda, gracias a la gente de Última Hora por invitarnos a este espacio para compartir un poco con toda la gente, ya que lastimosamente no podemos tocar en vivo. En vivo, en vivo, así en carne contra carne, porque estamos acá. Claro. Digitalmente en vivo, ¿verdad? Sí, fuerza a toda la gente ahí, fuerza a todos los artistas también, buena onda, estamos siempre en contacto y compartiendo los live streams de los artistas, de nuestros colegas. Está jodido, no salir a tocar, ¿verdad? Claro, pero hay que aprovechar estos momentos que estamos mucho tiempo en casa, escuchar músicas que nos gustan, música que nos hacen acordar a antes, a nuestra infancia, juegos. Vamos, tenemos que ver, qué sé yo, el lado positivo de esto y tratar de encontrarnos otra vez, ¿verdad? Vamos a hacer una canción que se llama Tiempo. Quiero compartir latidos de amor y sobrevivir la nueva expresión. Tiempo. 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 a tiempo de encontrar la belleza en tu naturaleza ya es el universo estamos a tiempo de encontrar la belleza en tu naturaleza ya es el universo y ahora como tal la abuela pancho yo vivo con mi abuela así que los cuidados son fuertísimos ya que tiene una edad bastante avanzada en 84 años y hay que tomar todas las precauciones posibles toda la gente ahí quedarse en casa y a cuidar de todos los la gente mayor era claro 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 todo el mundo nosotros mismos y ser conscientes ahora más que nunca nuestra oportunidad y para demostrar que tenemos compromiso con la gente con la gente que no nos quiere a quien queremos también mira que tenemos tema nuevo que se está lanzando tienen que entrar a nuestras redes sociales arroba mente nativa py en el youtube también estamos mente nativa music tiene que suscribirse seguirnos ahí vamos a continuar haciendo lives desde nuestra página vamos a juntarnos acá con wilson una vez que pase el la cuarentena fuertísima porque esta cuarentena va a continuar así que síganos escuchen nuestra música esa es la forma que nos van a apoyar muchísimo en este tiempo de que nos estamos tocando en de noche al público al público caliente nos gusta ahora claro si se viene una nueva canción a escondidas a escondidas espero que les guste a todos y ahora finalizamos esta esta entrevista vamos a cantar auto entrevista claro vamos a tocar nuestro primer single que es alguien como tú así que si vos estás ahí en tu casa escuchando esto y le querés dedicar a la persona que está cuarentoneando ahí contigo cuarenteneando 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 puede ser un cuarentona no importa eso no importa lo importante es que le dedique esta música a esa persona que te está haciendo el aguante que te está bancando o si no pasarle el link de este de este enlace o sea mandarle este enlace a la persona que le quieras dedicar a alguien como tú verdad muchas personas solo le extrañan a esa persona que no le ven en su en este tiempo en su cuarentena soledad bueno alguien como tú muchísimas gracias muchísimas gracias a última hora gracias a última hora buena onda necesito a alguien que me ajuste los cordillos en lo que es yo que me agarre de la mano e ilumine mi camino si me pierdo alguien que se anime y me abrigue en las noches de invierno me muestre mis defectos y me explique lo que no entiendo a alguien como tú 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 necesito un cuerpo que contenga un alma cautivante de ella por adentro y por fuera una sonrisa inolvidable cuando conversemos no se pierda de ningún detalle a alguien que me quiera como soy cuando sienta que soy nadie a alguien como tú Muchísimas gracias. No puedes mirar.